Nos dio ventajas, diferencias apreciables sobre el rival, es por eso que ya rápidamente queremos empatar. Tiro libre para Uruguay, transitamos el minuto 14 del primer tiempo, gana Ecuador 1 a 0. Tiro libre que realizará Uruguay aquí desde el sector derecho, quien va Ignacio Sosa. Le va a pegar a esta pelota el futbolista uruguayo, reiteramos 14 y monedas. Se paran todos ahí en el borde del área grande. Va a venir Uruguay, levanta a través de Avaldo, levantó Avaldo, sacó Ecuador. Le quedó a Chagas el disparo, gol, uruguayo, Chagas de afuera del área, cuántos goles de afuera del área. En este certamen, el buen centro de Avaldo en el tiro libre. Es bueno Avaldo en esta faceta, se los digo siempre, sacó Ecuador y la dejó bollando. Ahí sobre la media luna hay Chagas, ni lerdo ni prezoso. Cero duda, para los 15 minutos, mandarla a guardar contra el palo izquierdo del guardameta Napa. Ya rápidamente igual a Uruguay, ambicioso como pocos combinados he visto de la Celeste que hoy juega de blanco. Ya empata Uruguay con gol de Chagas. 1 a 1 estamos. Qué buen disparo, qué buen disparo del artiguense. Abriendo el pie derecho, poniéndola lejos del alcance del guardameta para que lo festejemos todos. Uruguay había salido a proponer, había salido a presionar en la salida del equipo ecuatoriano. Quedó mal parado los espacios que nos costaron el gol de Cuero, pero la reacción rápida, intempestiva del equipo Celeste, buscando enseguida, famosamente, el gol del empate que consigue, para mí con méritos, por parte de Rodrigo Chagas. Habitab, hacemos la vida más fácil. Conina 12, para crecer.